hola amigos de locos por el car audio estamos aquí en santa clara de juárez en el estado de mexico visitamos el taller de unlimited car audio porque están trabajando ahorita en esta camioneta que es una chevrolet apache 1955 todavía está en obra negra, ya están a punto de terminar, mas adelante vamos a hacer un video cuando ya la termine para mostrarles como quedó de momento, aquí se ve la alfombra tanto en el piso en esta parte de atrás de los asientos y en el techo le instalaron material insonorizante de la marca STP mas o menos para cubrir esa área se gastaron una caja y media aquí está el material muchos de ustedes ya lo conocen bien ese tipo de material que sirve para evitar vibraciones insonorizar el interior de los vehículos ven todo el trabajo de fabricación que hicieron aquí esta consola central y en la parte de atrás se instaló este amplificador magnum que alimenta un par de subwoofers también magnum de 10 pulgadas a esto se les hizo una caja acústica sellada y todavía esto que ven aquí son insertos de acrílico en color negro por eso todavía tienen la cubierta para que no se dañe y ya cuando se entregue ya todo esté todavía en perfectas condiciones estas nada más son las protecciones que trae el acrílico aquí está el amplificador de los subwoofers aquí va a ir el logo del taller y el que está ya es el amplificador de 4 canales también de la marca magnum con el que están alimentando las bocinas de medios ese amplificador de 4 canales está en puente para poder alimentar cada dos canales está alimentando una de estas bocinas también son de la marca magnum en 6.5 pulgadas aquí está la batería esta no es la que va a llevar la camioneta porque es una más pequeña la que lleva en ese espacio y uno de los trabajos interesantes que nos llamó la atención es el estéreo que para guardar un poquito la originalidad de la camioneta y que no se viera el estéreo así en la en el tablero de la camioneta le hicieron esta base motorizada para esconder el estéreo que es de 2 din de la marca Pioneer esta es la solución que encontraron para mantener lo más posible la originalidad dentro de la camioneta les repito es un modelo 1955 y lo están trabajando aquí en el taller de Unlimited Car Audio más adelante vamos a hacer el video de cuando ya la terminen para mostrarles el resultado final ahorita aunque está en obra negra ya suena un poco que les parece el trabajo de fabricación que están haciendo aquí en esta pick-up les repito más adelante vamos a hacer un video ya con la camioneta terminada solo queríamos aprovechar para mostrarles ahorita el avance de todo este trabajo que se le está haciendo eso sería todo en este video siguen al pendiente para cuando les publiquemos el video ya el trabajo concluido gracias